¡Ey, chicos! ¡Veamos lo que está tramando Johnny! Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá, mentirijillas, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá, mentirijillas, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá, mentirijillas, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja! Johnny es un chico travieso, ¿no os parece? ¡Hola, chicos! ¿Conocéis a la familia de Bob el Tren? Este es el primer dedo, es papá Tren. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es mamá Tren. Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es hermano Tren. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es hermana Tren. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es el bebé Tren. Bebé dedo, bebé dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿No ha sido divertido? Vamos a contar los dedos una vez más. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es mamá Tren. Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es hermano Tren. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es hermana Tren. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es bebé Tren. Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿No ha sido divertido? ¡Nos vemos el próximo día! Había diez en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Nueve! ¡Nueve! Había nueve en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Había ocho en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Había siete en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Seis, seis, había seis en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó, así que todos se movieron y uno se cayó Cinco, cinco Había cinco en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó, así que todos se movieron y uno se cayó Cuatro, cuatro Había cuatro en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó, así que todos se movieron y uno se cayó Tres, tres Había tres en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó, así que todos se movieron y uno se cayó Dos, dos Había dos en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Uno, uno Había uno en la cama y el más pequeño exclamó Buenas noches Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Vamos a conocer palabras opuestas Lluvia, lluvia, vete ya Feliz Triste Grande Pequeño Caliente Frío Frío Lejos Cerca Cerca Noche Noche Día Bajo Alto Hola Adiós Adiós Niños Cálzate Osito Cálzate Osito Osito Alculeirás Osito 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 Saltarás Osito 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 Mucho más Osito 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 Agázate Osito 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 Toca tus pies Osito 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 dormir. Esas cinco ranitas tienen una pinta muy graciosa. Vamos a ver lo que hacen. Cinco ranitas son, juntas se sentarán, junto a una charca merendar. Una al agua saltó y está mucho mejor, cuatro ranitas quedan ya. Cuatro ranitas son, juntas se sentarán, junto a la charca merendar. Una al agua saltó y está mucho mejor, y tres ranitas quedan ya. Tres ranitas son ya, juntas se sentarán, junto a la charca merendar. Una al agua saltó y está mucho mejor, solo dos ranas quedan ya. Cuatro ranitas son ya, juntas se sentarán, junto a la charca merendar. Una al agua saltó y está mucho mejor, solo una rana queda ya. Cuatro ranitas son, juntas se sentarán, junto a la charca merendar. Una ranita que se sentó, ya lo ves, junto a la charca merendar. Al agua un saltó y está mucho mejor, ninguna rana queda ya. Cuatro ranitas son, juntas se sentarán, junto a la charca merendar. ¡Hola chicos! ¿Conocéis la calle Chocolate? ¡Vamos a verla montados en Bob el Tren! Habéis estado ya en la calle Chocolate, allí las tiendas dulces son, batidos de sabores más de cien, en la calle Chocolate con Bob el Tren. Vamos a la calle Chocolate, vamos a la calle Chocolate, vamos una y otra vez, a la calle Chocolate con Bob el Tren. ¡Mira! ¿Eso que hay en el cielo es un camión de helados? Hay un camión de helados allá y una planta que chuches nos dará, los Donuts pasan a tu lado, grita Donuts y ellos vendrán. En la calle Chocolate, también hay un camión de helados allá, hay un camión de helados allá y una planta que chuches nos dará, los Donuts pasan a tu lado, grita Donuts y ellos vendrán. En la calle Chocolate, también hay prados, playas y nubes. Las nubes, algodón, de caramelo, palomitas crecen como el pelo, los Hot Dogs también crecerán, cógelos, muy a mano están. Las nubes, algodón, de caramelo, palomitas crecen como el pelo, los Hot Dogs también crecerán, cógelos, muy a mano están. ¡Yupi! ¡Y me lo estoy pasando bomba! Vamos a la calle Chocolate, vamos a la calle Chocolate, vamos una y otra vez a la calle Chocolate con Bob el Tren. ¡Me encanta la calle Chocolate! ¡Volved pronto por aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola chicos, ¿queréis conocer a Miss Polly y a su muñequita con Bob el Tren? La muñeca de Miss Polly estaba mala malita y llamó al doctor a su casa casita. Llegó el doctor muy serio y con su maletita y tocó toc 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 en la puerta puertita. Miró muy preocupado a la pobre muñequita. Y dijo a Miss Polly a la cama camita le receta un jarabe y una pil pil, pil, ahorita vendré muy tempranito mañana, mañanita. Miss Polly dio cariño a su muñequita apagó la luz y le cubrió con una mantita. El doctor llegó temprano y le dijo así, tu muñeca está muy bien y será muy feliz, tu muñeca está muy bien y será muy feliz. ¡Hay que ver cómo quiere Miss Polly a su muñequita! ¡Suscríbete al canal!